no olviden suscribirse a comentar darle y bueno como verán este vídeo es muy muy cortito nada más quería mostrarles todas las bolsitas que encontré vean es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve si nueve bolsitas y pues todas estas las voy a estar abriendo en vídeos diferentes así que esperen eso yo sé que muchos me habían estado pidiendo que hiciera abriendo bolsitas de ropa de barbie no había encontrado y pues ahora sí que este fin de semana fue tremendo para encontrar ropita así que si encontré todas esas y las voy a estar abriendo una por una en diferentes vídeos así que tenemos vídeos para rato pero bueno nada más quería pasar a saludarlos y no se me enojen si dicen porque no las abriste porque si ustedes se hubieran fijado en los vídeos en los minutos vieran que pues no no hay tiempo de abrirlas y más que nada quería avisarles para que estén pendientes los quiero y pues muy pronto estaremos abriendo las cual vendrá primero bye bye